Aquí está Visión Mundial Nicaragua entregando al Ministerio de la Familia con todo gusto 22 kits tecnológicos que consiste en 22 data show, 22 pantallas para proyectar y 22 equipos parlantes que vamos a estar entregando entonces a 22 delegaciones municipales de nuestro país. Damos muchísimas gracias a Visión Mundial por este donativo muy significativo para seguir promoviendo nuestros espacios socioeducativos, sobre todo con nuestras niñas, niños de la primera infancia y los más pequeños. Entonces estamos muy contentos porque hemos venido trabajando con las metodologías que ha compartido Visión Mundial como Crianza con Ternura, Abriendo Caminos de Ternura y todos estos equipos nos van a venir a fortalecer en esos municipios, en esos 22 municipios para que nuestras delegadas municipales tengan estas herramientas y puedan potencializar estas metodologías que ayudan tanto al desarrollo integral de nuestras niñas y niños. Estamos muy felices. Agradecemos en nombre de nuestro buen gobierno estos esfuerzos que suman a los esfuerzos que ya nosotros como gobierno venimos impulsando para ese desarrollo integral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!